Puede que tu nombre, mi estimado Calvorota, sea Carlos, María, Antonio o Esperanza, pero esta noche te llamarás Pepito, y para tu sorpresa serás víctima de una extraña enfermedad, aquella que te impulsa a coger la billetera y malgastar todo tu dinero en éste, nuestro sistema capitalista. Pero ¿cómo hacerlo con estilo? ¿Cómo caer en bancarrota con la gracia de un delfín? O traducido al castellano, ¿cómo diabros empieza a comprar cómics? Todo dependerá de la subjetividad del fanático y del tamaño de su paquete, pero tú te llamas Pepito y eres un novato de cuidado. Estás cansado de mirar las películas del MCU una y otra vez, y ahora deseas averiguar cómo llegó el simbionte a la vida de Peter Parker, o por qué Aquaman se convirtió en el Capitán Garfio durante un breve e intenso periodo de tiempo. Trabajas en una cadena de comida rápida, así que tu infame salario sólo te permitirá ocupar 100 euros de tu bolsillo. Si no eres residente de este país, tómate la libertad de traducir esa cifra a tu moneda habitual. Con esa cifra monetaria en tu haber, puedes llegar a sentir el poder del sol en la palma de tu mano, pero necesitas ocuparla con cuidado, con delicadeza. Primero, atacamos a las grapas. Estas criaturas de fina envergadura son las más sensibles y divianas de su especie, encargadas de contener uno o dos episodios de X serie mensual o quincenal a través de 24 o 48 páginas, por el precio de 1,95 euros o hasta 4 euros. Ejemplos hay muchos, tales como The Immortal Hulk, Mr. Miracle, The Superior Spider-Man y una mutación denominada Phantzemic, siendo la más cara de su categoría, entre comillas, pero encargada de revivir una historia célebre del siglo pasado, como por ejemplo The Avengers Annual nº 7, acompañada de una sección de curiosidades dedicadas a la elaboración de su sodicha obra o al personaje que la protagoniza. Un poco más arriba se encuentran los tomos, escurridizas salamandras que existen en base a otras grapas ya existentes. Son algo así como el monstruo de Frankenstein, pero más bonitos. Su repertorio puede incluir desde 5 hasta 10 historietas en un solo volumen, lo que significa alrededor de 120 o 240 páginas, bajo el precio de 10 euros o hasta 25 euros, dependiendo de si dicha edición está formada en rústica o tapadura. La única diferencia entre ambas es que una te permite abrirles la cabeza a tus enemigos, pero lejos de eso, acaparan casi cualquier proyecto que te puedas imaginar. Y luego existen los supertomos, la raza superior. Erguidas con la ayuda de 500 hasta 1000 páginas, estos picapritos pueden llegar a acaparar toda una etapa integral de un personaje, como los picapiedra de Mark Russell o la She-Hulk de John Beard, pesos pesados que suelen costarte desde 30 hasta 50 euros. En verdad, ¿vale la pena el depositar tus ganancias en una adquisición de este tipo? Una vez más, depende del paquete de cada quien. Por ejemplo, vuestro servidor puede permitirse una de estas bestias entre uno o dos meses, y es más que nada gracias al superpoder del ahorro. Prefiero salpicarme en las otras dos categorías ya descritas, ya que además de ser más asequibres, ofrecen una mayor variedad de contenido americano y o europeo. ¿Y cuál es la moraleja de toda esta cháchara? se preguntará usted. Pues que los otakus nos ganaron vilmente. Y un día de estos os explicaré el porqué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!